Claudia Sheinbaum Parro, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena PT, Partido Verde. Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Realmente nos vemos y hoy en otra figura. Sí. Pero estoy haciendo memoria. Te conocí en las instalaciones de Viper, los radiositos esos, cuando hacíamos transmisiones ahí de Movimiento Azteca. Cuando hacíamos, exactamente. Y tú estabas en medio ambiente. Estaba en medio ambiente desde entonces y además, pues con tu programa ayudaban mucho porque la gente te pide cosas. Ahí seguimos con ellos, es el mismo sistema. Comunicación, sí. Y ahora tengo algo que me llamó la atención mientras preparaba estas tarjetas. Eres la primera mujer en muchas cosas. La primera mujer en muchas cosas. Estoy hablando en serio. Eres la primera jefa de gobierno electa. No que te ha encargado en el negocio, que es bien distinto a, quédate tú, ahorita vengo. Primera jefa de gobierno electa. Electa, exactamente. Eres la primera que sacó una maestría, un doctorado, un doctorado en ingeniería energética. La primera mujer. La primera mujer. La primera jefa de gobierno. La primera candidata sería así de este partido de la mujer a la presidencia. Sí, y además gané una encuesta con cinco hombres y una mujer. A ver, acabas de tocar una cuestión que cuestionan. Antes de dar terreno social, vas a hacer un gobierno de mujeres para mujeres. Ey, 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 espérame, espérame. No, voy a... Espérate, espérate, aquí estoy yo, soy hombre, perdóname. No, 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 voy a gobernar para todos y para todas. Ah, ok. ¿Y luego? Pero el que llegue una mujer a la presidencia no solo es un símbolo, particularmente para nuestro país que siempre se dijo que era un país machista, sino que además las mujeres durante mucho tiempo no hemos sido tomadas en cuenta. Entonces, evidentemente tiene que haber políticas especiales para las mujeres. Pero vamos a gobernar para todos y para todas, para niños, para niñas, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores, hombres, mujeres, la comunidad LGBT, para todos. Hablas de 100 pasos, 100 pasos para gobernar, son tu propuesta. Mi propuesta, 100 puntos. 100 puntos. ¿Cuáles son los que van a atacar a la infancia, a la vejez, a las mujeres, a los huérfanos, a las madres solteras, al enfermo, a la discapacidad? Porque tenemos muchas... No tenemos un México apto para eso. Para primera infancia tenemos un proyecto, bueno, un programa elaborado además, porque te quiero decir que estos 100 puntos los hicimos, no fueron así nada más de que yo me senté a escribir, sino que tenemos un equipo que se llama Diálogos por la Transformación, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente y ahí hay personalidades muy importantes. Por ejemplo, en salud está el doctor Kersenovich, que fue director del Instituto Nacional de Nutrición y él diseñó este programa que se llama Mil Días. Yo le puse 40 más mil porque son los 40 semanas de gestación que hay que ayudar a la mujer embarazada a que esté bien alimentada, a todo lo que se requiere para que el niño o el bebé, la bebé salga bien. Y después los mil días de vida que son muy importantes, todas las vacunaciones, la atención, los diagnósticos por si tienen algún problema. Entonces, para la primera infancia es eso y además vamos a hacer, yo le llamo centros de educación inicial, no guarderías, no estancias infantiles y para ciertas poblaciones. Bueno, entonces el programa se llama 40 semanas de gestación para las mujeres embarazadas y mil días de vida, los primeros mil días. Que son los días más importantes cuando dejan de ser recién nacidos para convertirse en bebés o niños. Por ejemplo, la lactancia materna es muy importante y se hace poca comunicación respecto a eso. Oye, a ver, lactancia. Y una cuestión que dijo que ya no estaba de moda. Exactamente. Que viva la fórmula. Y es muy importante para prevenir enfermedades, importantísimo, inclusive hasta psicológicamente. La misma salud de la mujer, ¿no? El contacto con la criatura. Sí. O sea, regresas a una moda vieja. ¿Cómo me acuerdo de eso? Porque yo luchaba contra, ¿cómo que la fórmula? La fórmula por más químicos que le pongan no va a funcionar. Sí, exactamente. Estabas pensando en la mujer, entonces la mujer entera otra vez. Estabas pensando en la mujer completamente, exactamente. Y los primeros días de la infancia. Entonces me decías, primera infancia, quiero llevar la beca de niños y niñas que hicimos en la ciudad a todo el país. ¿En qué consiste eso? Una beca, una pequeña beca. Si tus hijos van a escuela pública, de preescolar a secundaria, que les ayude a útiles, uniformes escolares, todos los gastos de la casa. Siempre me preguntan, ¿de dónde vas a sacar dinero? Lo tenemos estimado. ¿Y ahora tienes planeado? Esa es una de mis preguntas. Me encantan los proyectos, pero después, ¿de dónde salen? No, tenemos calculado de dónde va a salir. Van a ser tres años para poderlo hacer para todos los niños y niñas. Y la idea también es fomentar que las mujeres tengan la posibilidad de trabajar, si así lo desean. Entonces, estancias infantiles. Y vamos a empezar con las mujeres de la maquila, porque históricamente han sido... ¿En las zonas fronterizas? En las zonas fronterizas, principalmente. ¿Son historias tristes? No, historias muy difíciles. Malditos, maltratos. Y además que no tienen dónde dejar a sus hijos. Entonces, ahí vamos a promover, no estancias infantiles, porque es un nombre que quedó ya muy... Muy manchado. Manchado. Guarderías tampoco, porque no se trata de guardar a tus hijos. Yo fui a guardería, pero no se trata de guardar a los hijos, sin educación inicial. Apoyo a las madres para que pueda trabajar. Porque eso es uno de los reclamos más grandes de la mujer. Sí. Ya le toca parir y después tiene que cuidar hijos, pero ¿cómo le hacen para cuidarlos? Entonces, queriéndose una mujer que va prosperando, creciendo y apoyando la casa, de repente se vuelve una mujer que se queda o quien cuida a los hijos, ¿no? Exactamente. Y si no los cuidan, vienen otras tragedias con ello. Entonces, hay proyectos para todos en los 100 puntos. Vivienda, ¿vas a hacer viviendas de Infonavit? ¿Estás viviendo con... El Infonavit tiene una transformación. A ver, el Infonavit tiene un monto muy importante de recursos. Y la idea es poner a trabajar esos recursos. En la ciudad, por ejemplo, tenemos el INVI, así se llama, Instituto de Vivienda, que está desde hace mucho tiempo. Entonces, la manera en que construye viviendas en el INVI es muy distinto a como los construye el Infonavit. La idea es que el Infonavit pueda trabajar ese recurso para construir un millón de viviendas. Pero cerca de los lugares de trabajo... A eso iba. Porque no aquellas viviendas que se hicieron alejadas, que muchas están abandonadas y hoy es un problema muy grande. Pero a un caso, Guautitlán Iscali construyó grandes unidades habitacionales para gente que trabajaba en la Ciudad de México. Sí. Dos y tres horas de camino para ir a trabajar, dos y tres horas para regresar. Adiós familia, adiós descanso, adiós pobre. Abandonaron esas viviendas, todavía tienen deudas quienes adquirieron esas viviendas. Entonces, ahí hay que atender el problema de las 600 mil viviendas abandonadas. Y por otro lado, construir vivienda y poner a trabajar el recurso del Infonavit para hacerlo. Con algo muy bonito que es, la idea es que los jóvenes puedan rentar la vivienda a un precio accesible. Y si después quieren comprar la vivienda porque forman una familia... ¿Tú, Infonavit, vas a construir viviendas que puedes poner en renta para los jóvenes? Puedes poner en renta para los jóvenes. Es un modelo que la vía escuchada. Sí. Y después, si te mueves de ciudad, bueno, pues dejan la renta y ya te vas a otro lado. ¿Renta con opción a compra o también con opción a mudarme y dejo el... Exactamente. Esa es la idea. ¿Y eso? Pues es una idea buenísima. De hecho, surgió desde ahora del gobierno del presidente López Obrador y es una idea buenísima. Además, los jóvenes se ponen felices cuando oyen esa opción porque hoy en las ciudades medias y grandes ciudades es muy difícil adquirir una vivienda. Todos los jóvenes hoy hablan que es imposible volver a comprar una casa, que somos una generación los que logramos hacernos una casa heroica, pero que hoy es imposible. Con esto existe una posibilidad. Exactamente. Es una realidad lo que está sucediendo. Y es un millón de viviendas que queremos hacer el próximo sexenio. Es muy impresionante. Y además se genera empleo. Me preguntaban en uno de los eventos que fui de los banqueros que pensaba hacer en el 2025, que por qué hay déficit. Entonces yo decía, bueno, en lo que empiezan los otros proyectos de infraestructura, vamos a construir viviendas. Se genera empleo, se resuelve un problema y además se pone a activar la economía, la construcción activa la economía. Ya no podemos hablar de la Ciudad de México como tal porque estás apostando para quedarte con todo el país. La Ciudad de México, por ejemplo, ya tiene fronteras para construir. Ya no puede crecer más. O sea, ya llegó a sus límites y ahí sí ya se acabó. Sí, además con muchos problemas de recursos naturales, el agua, etc. Ya llegamos a los límites en la Ciudad de México. ¿México está listo para este tipo de construcción, cerca de tu trabajo? Sí. Menos migración vamos a tener con eso. Uno de los proyectos que más me entusiasman, el presidente está haciendo 12 polos de bienestar en el sureste. ¿Qué son polos de bienestar? Inversión en parques industriales y al mismo tiempo que cerca haya viviendas, escuelas, hospitales, centros de salud. La idea es que haya otros 10 polos de bienestar en el país. Con esta oportunidad que tiene México de la relocalización de las empresas y la inversión extranjera, la idea es darle cierta planeación. Y entonces, que se diga, a ver, en este polo podemos tener industria farmacéutica y de equipos médicos. Y asociado a ello, pues, educación, vivienda, acceso a la salud, acceso o la planeación de la conectividad, carreteras, aeropuertos, etc. Entonces, me entusiasma mucho este proyecto porque es no solamente pensar en crecimiento económico e inversión, sino desarrollo con bienestar, que es lo que yo creo que todos los mexicanos queremos. Me comentas mucho del presidente que está haciendo. El presidente está haciendo. El presidente está terminando su administración. Sí. Yo quiero saber de una Claudia, porque tú eres muy ecologista. A ti, me dicen Claudia, te ubico, ecologista, 100. 100, 100, 100, o sea, contaminantes. No, dijo el presidente porque además hay ideas. Hay una continuidad. Están presumiendo una continuidad. Se oferta una continuidad. No, pero vienen muchas cosas nuevas. Por ejemplo, estos 10 polos de bienestar que estamos planeando. Y además, ya estamos trabajando con muchísima gente en el país, desde expertos. Aunque tú quisieras dar una continuidad, que me disculpen, pero así es esto, ya desde el cambio generacional de género y todo, ya piensan en forma distinta. Sí, además, a ver. Tú eres muy ecologista y eso siempre me ha gustado de ti. Te lo platicaba algún día cuando inauguramos el trolebus. Elevado. Me encantan esas cosas donde no contaminas. Hoy, tomando un avión en el aeropuerto, decía, pero estos camiones que nos llevan al avión siguen contaminándonos, cierran la puerta y vamos como en campo de exterminio. Te lo juro. O sea, vas con esa situación. Estas cosas ya tienen que cambiarnos, tenemos que electrificar y tú eres muy de ese mundo. Sí. A ver, el objetivo es avanzar en la transición energética, ¿sí? Es decir, que cada vez nuestra energía eléctrica la produzcamos más con fuentes renovables. Además, pues yo me dediqué años a estudiar el cambio climático, entonces México tiene que entrar a ese tema. La electromovilidad. Fíjate, hay una norma de vehículos en nuestro país que no se actualiza desde hace mucho tiempo. Entonces, así lo hacen en otros países del mundo, en Estados Unidos. Si tú actualizas esa norma y dices, a ver, a partir de tal fecha los autos, sus emisiones deben ser de tanto, se prepara la industria automotriz para que pues entren los vehículos eléctricos. Y ese es el objetivo. Lo ha hecho el mundo. Hay países que ya te dijeron, en tal fecha ya no vuelves a meter un solo carro de combustión. Esa es la idea ahora, bueno, mi idea de cuando entremos, electrificar, transporte público, porque no solo es el privado y el transporte privado, y además la producción nacional pues de ese transporte, porque no solamente queremos que vengan empresas, invertir y después exportar, sino que nuestra capacidad científica, tecnológica se ponga a trabajar para que nosotros también podamos desarrollar tecnología. La parte científica tiene sed de ser atendidos por el gobierno, y tú eres muy del área científica. Sí. Tú eres una mujer que entiende de lo que están hablando los científicos y de lo que piden el socorro, ¿no? Vamos a, no solamente a invertir más, o sea, no solo son más recursos, sino generar, lo hice en la ciudad, siempre pongo en el ejemplo de lo que he hecho previamente. Pues a su trabajo. Con un grupo que se llama, se llamaban ECOS, que eran grupos de investigación de distintas universidades tecnológicos para resolver un problema. Entonces, ponemos a las mejores mentes a decir, bueno, ¿cómo vamos a atender el problema del agua en nuestro país? Vinculado también, obviamente, socialmente, porque el agua no solo es un problema técnico, también es social. Y así pensamos trabajar hacia adelante. Para el agua, que es un problema a nivel nacional y mundial, no existen partidos, existe sed, no existen proyectos, existe urgencia, o sea, no hay broma con ello. Y el agua no depende de decisiones políticas al 100%, también necesitamos que Tlaloc se ponga de buenas, necesitamos que el clima se vuelva a organizar, porque no nada más es una decisión política de repartiremos, sino hay que repartir, no se reparte. Eso es más complejo, porque depende de todo el planeta, aunque hay que contribuir, pero nosotros tenemos que trabajar suponiendo que va a haber sequía para los próximos años. O sea, lo estás pensando en que el programa va a ser seco. Sí, hay que diseñar el país a partir de una situación de sequía como la que tenemos. Muchos de los proyectos necesitan inversiones. ¿Qué onda con los empresarios? Hay un gran miedo de un grupo de empresarios y hay una gran confianza de otros. ¿Por qué unos están a favor y otros en contra? Dime. Bueno, los empresarios pues tienen que cumplir su papel de invertir, el gobierno tiene que cumplir su papel de generar las condiciones de bienestar, un estado de bienestar, y también generar inversiones que potencien el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo te están recibiendo los empresarios? Bien, muy bien, la verdad. ¿Sacan a relucir todas estas preguntas de miedo? ¿Sacan a relucir esas preguntas? Yo siempre lo he dicho, a ver, el presidente, claro que cambió el modelo y nosotros estamos de acuerdo con ello, pero fíjate, las decisiones más importantes de política económica se han tomado por consenso. Aumento salarial, no es así, yo te impongo y a ver, te sientas en una mesa hasta dónde puede ser. O sea, que si subes el salario las quiebras, que tienes que estudiar cómo lo vas a subir, tiene que ser paulatino, hay algunas que no pueden dar un golpe. Sí, pero lo que no podemos seguir es con salarios de hambre para los trabajadores y trabajadoras. Si queremos bienestar, tiene que haber buenos salarios. Y esto se hace en un consenso, no por decreto. Sí, pero fíjate, aumentó al doble el salario, cuando antes no había aumentado en 36 años y nosotros queremos que siga aumentando el salario. Y evidentemente hay que sentarse, pero lo que no puede ser es regresar a salarios en donde la gente no puede ni siquiera tener la alimentación completa de la familia con un salario mínimo. Estás hablando de inversiones extranjeras, ya me hablaste de ellas hace un momento, me lo mencionaste. Inversiones nacionales. ¿Vas a invitar a gente del extranjero a trabajar en México? Somos un buen país para trabajar. Ah, bueno. Hay muchas empresas que le interesamos como territorio para cambiar. Sí, claro que sí, además ahora con la relocalización de las empresas, muchísima gente quiere, y empresarios quieren invertir en México. Pero lo importante también es que haya cadenas productivas, que no solamente vengan a invertir y todo eso se exporta a Estados Unidos. No queremos ser solamente un país exportador. Digo solamente porque... Maquilador, exportador. Exactamente. Lo que queremos es que esa inversión genere cadenas productivas desde el microempresario, que produzca ciertas cuestiones que permiten que se sumen a la cadena productiva para las empresas internacionales que están llegando a invertir, transferencia tecnológica. Y México tiene un potencial enorme para ello. A ver, lo que somos los mexicanos y mexicanas, trabajadores, creativos, y todo eso pues tiene que potenciar. A los jóvenes hablamos de prepararlos, 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 prepararlos. Y de repente la pregunta cuando estamos preparando, ¿y ahora qué hago? ¿Qué medio tengo? ¿Regreso con esto? Sí. Claudia Sheba Ampardo, candidata a la presidencia de la República. Por la coalición sigamos haciendo historia morena, PT Partido Verde. Bueno, los jóvenes, dejamos en el tinte a los jóvenes. Lo estamos preparando mucho, pero está bien difícil ser joven. Ya lo revisé yo. Es difícil de nuestras épocas. Ahora es más competitivo, por supuesto. Muchos más competidores. Tú y yo venimos de una generación donde había mucha competencia, pero todavía se conseguía algo echándole ganitas, por decirlo en una forma muy de abuelas, ¿no? Echándole ganitas. Sí, pero hoy son muchísimos echándole ganitas. Es dura la competencia. No solo es un tema del número de personas, sino que también se cerraron muchas posibilidades de desarrollo del país. Ahora, ¿cuál es la idea? El empleo, ¿no? Y el empleo bien remunerado. ¿Qué quiere un joven? Si va a ser una familia, pues que sus hijos estén en un lugar, en una casa pequeña. Crecer, crecer. Que pueda tener las posibilidades de ir a una buena escuela. Y la escuela debe ser pública. O el gobierno tiene la obligación de que la escuela pública sea una buena escuela. Y aparte que haya las escuelas privadas, para quien desee llevar a sus hijos a escuelas privadas. Hoy los chavos quieren crecer y salir de donde están para dejar a sus hijos más arriba. Y heredar el gusto de crecer y hacer mucho más. Sí, porque se requiere empleo, se requieren inversiones para ese empleo. Y se requiere, al mismo tiempo, también se requieren más escuelas, más universidades. Todavía hay un millón de jóvenes que desearían estudiar en la universidad y que no hay esas posibilidades. Entonces, yo por eso planteo educación, 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 educación. Y al mismo tiempo, este esquema de desarrollo del país, que nos permita generar bienestar y al mismo tiempo no afectar tanto al medio ambiente. Hace tiempo escuché a un charrista que decía, si todos tenemos una licenciatura, un ingeniería, un doctorado, ta, ta, ta. ¿Quién va a sembrar el campo? ¿Quién va a amar la tierra? ¿Quién se va a hacer cargo de ordeñar una vaca? Y decía, es un razonamiento importante. No podemos tampoco descuidar eso. No, pero además... Es un territorio donde tiene que ser apetitoso. No, no debe ser majadera la palabra campesino, ni despectiva, como la que quieren decir, es campesino. No, por el contrario, es donde comemos todos. O sea, es como una posición. Sí, no es la historia de nuestro país. No, la idea, fíjate, ayer, por ejemplo, estuve en una zona cafeticultora de Veracruz. Y parte del problema es que le compran a los cafeticultores a un precio muy bajo el café. La historia de siempre. Entonces, ¿qué queremos nosotros? En algunos productos hay precios de garantía. Pero muchas veces, y eso es histórico, estaba leyendo algunos libros de gente de siglo XIX. El problema es que el campesino le vende a un intermediario. Siempre. El intermediario al comercializador del café. Y en ese camino el que menos tiene es el campesino. El que más trabajó la tierra, el que no hizo nada, que es el intermediario, es el que más gana. Y el otro, pues sí hay que romper la inversión. Lo que queremos es que haya, aparte de todos los apoyos que puede dar el gobierno, una comunicación directa entre el comercializador y el productor. Y que no requieras este intermediarismo tremendo que afecta al que produce. Entonces, ¿tanto apoyar no roba las ganas de trabajar? No, para nada. A ver, hay esta idea de que el pobre es pobre porque, algunos, porque no trabaja, eso es falso. Los mexicanos y mexicanas trabajamos de sol a sol. Sí, sí, sí. Es más, no solo mantenemos nuestra economía, sino que mantenemos una parte de la economía de Estados Unidos. De los mexicanos y mexicanas que se van del otro lado. Que somos muy raza trabajadora. Exactamente. El problema es un sistema que no les permitió que con su trabajo puedan vivir bien. Y eso es lo que nosotros queremos que cambie. Me refería a los jóvenes porque el proyecto de dar a los jóvenes, trabajan conmigo muchos de esos jóvenes deconstruyendo. Muchos de ellos ya se colocaron y me da gusto. Y otros no. No tienen el apetito de colocarse. Es más cómodo estar así. Y se quejaron porque tiene caducidad de programa. Y dije, no me frieguen. Porque la mayoría están trabajando ya muchos conmigo. Si hay un esfuerzo personal, siempre. No puedes decir que el esfuerzo personal no cuenta. Claro que cuenta. Pero esta idea de que quien no encuentra trabajo es porque no se esfuerza, tampoco estoy de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que generar las condiciones para que todos los jóvenes tengan la posibilidad. Y ahí también cuenta el esfuerzo personal. Me hablas de las mujeres de 60 a 64. Sí. ¿Por qué esas 60 a 64? ¿Por qué no 25 a 32? ¿Por qué 60 a 64? ¿Por qué tiene que ver eso? A los 60 ya eres adulto mayor y ya tienes tu tarjeta de Lina Pabla. Ya te dan la tarjeta. Entonces, fíjate, las mujeres, aunque no debería ser así, somos las que nos hemos dedicado al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar. Históricamente es una cosa. El otro día dije, por los siglos de los siglos, es la que no me dijo a mí. Entonces, las mujeres nos hemos dedicado al cuidado del hogar. Sea que trabajemos fuera del hogar y en el hogar, de hecho eso se llama doble jornada, o solamente en el hogar, pues es un trabajo muy fuerte el mantener el hogar. Y entonces siempre pregunto, ¿quién reconoce ese trabajo? Y me dicen, nadie. Y la verdad es que hay que reconocer el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres. Entonces, lo que planteo es que llegando a los 60 años, fíjate, llegas a los 60 años y te has dedicado al hogar principalmente, los hijos ya están grandes y tu dependencia económica es enorme. ¿Cómo puedes desarrollar una vida si tus hijos ya están grandes? No digo que tengas todo, pero un pequeño apoyo. Y tus hijos están arrancando sus vidas, están creciendo para hacer sus vidas. Y que tengas como mujer un pequeño apoyo que te permita decir, bueno, yo tengo espacio para ti. Y que muchas mujeres en esa edad ya están viudas, porque el hombre se va temprano. También. Entonces, por eso es este pequeño apoyo, no se trata de resolver el problema. Y además, a esa edad también todavía puedes seguirte desarrollando. Por eso es este programa que hicimos en la ciudad de Pilares, donde puedes, pues, desde hacer deporte hasta aprender autonomía económica. Pero es este mínimo apoyo, pues, para desarrollarte tú como mujer. ¿Cómo te sientes para hacerte cargo de un país tan complejo y tan machista, que ya no es machista, me dijeron? Pues ya no es tan machista. ¿Viste el tono que le di a este que ya no es? No, todavía tiene muchos rasgos de machismo. Todavía tiene muchos rasgos de machismo. ¿Cómo se atiende eso? Pero, a ver, no podríamos pensar en que una mujer va a ser presidenta si el país fuera machista. Es decir, está cambiando México. Si no hay una transformación. O sea, te refieres que hay una transformación. Y yo estoy muy entusiasmada, muy, muy entusiasmada, contenta, porque nos va a ir bien. Yo creo que México está viviendo un momento muy especial y tenemos que aprovecharlo. Y además, sé que se me va a exigir a lo mejor el doble por ser la primera mujer presidenta. Pero esa es tu carrera, te vas a dedicar a ser la primera en un chorro de cosas, primera mujer, primera mujer, primera mujer. Y vamos a seguir con la transformación de México y nos va a ir muy bien. Estuviste sentada conmigo en una charla, eras la encargada de la ecología y platicaba. Nunca habías pensado en llegar a este camino, nunca pensaste que te llamara la vida para acá. Hay personas que desde niños quieren ser presidentes. Sí, claro, sí, sí, ya. El que quiere ser astronauta, a lo mejor con suerte se sube un cuete. Exactamente. Pero ahí no pensabas eso. Yo no. A ver, mi idea desde muy niña era, por el ejemplo de mi madre, era ser científica. Yo cuando tuve una plaza en la UNAM me sentía la mujer más realizada. Y después la vida me llevó a ser secretaria en medio ambiente y ahí el servicio público es algo extraordinario. Y además cuando tienes convicción en la transformación del país, tener la posibilidad de seguir transformando y llevar a México, o seguir llevando a México a un momento distinto, pues evidentemente es algo extraordinario. Te vi festejando un nieto. Ah, sí. Ahí en el documental me pongo a bailar. Sí, pero no, esa parte es normal porque la verdad se necesita seres humanos gobernando. Ya cumplí un año. No, ya te vi presumiendo, ya te vi en eso. Pero eso nos habla de que tú eres familia, tú haces familia. A ver, mi madre afortunadamente vive y es hiperactiva. Y yo la adoro, siempre ha sido un ejemplo para mí. Mis hermanos, tengo una hermana que vive en Los Ángeles, como muchos mexicanos que tenemos familia que vive del otro lado. Mi hermano es científico, vive en Ensenada, Baja California, siempre nos estamos, bueno, así como muchas familias que tienen su chat familiar, así estamos todo el tiempo mandándonos fotos de los nietos, de los hijos. Presumiendo. Presumiendo, presumiendo. Y pues me acabo de casar recientemente y estoy muy contenta también. ¿Y vas a alcanzar a ser esposa siendo presidenta si logras ser presidenta? Siempre se puede ser esposa. ¿Tú crees en un país como México con todos los atrasos que traemos que traemos? Son históricos, no son atrasos de hace 15 días, son cosas históricas. Una pareja también es una bendición. Pero ¿sabe tu pareja que estás concursando por ser la jefa de este país? Sí, y además es un hombre sencillo, muy inteligente, me ayuda mucho y pues la familia bien. Si México quiere tú vas a ser presidente, es un compromiso bien rudo, porque hacerse cargo de este país no es fácil, no es fácil. Porque se requieren mucha convicción. Y traes muchos retos, género, y ser la primera en, no está fácil. No, pero vamos a estar a la altura de las circunstancias. ¿No te da miedo? No, miedo no, por supuesto que es una gran responsabilidad, pero miedo no, no hay temor, lo que hay pues evidentemente es el deseo de servir. No toda la gente va a votar por ti. No. Que va a pasar con un país que no te quiere y otro que sí te quiere. ¿Cómo se gobierna eso? Pues es una democracia. ¿Cómo se convence a los que no querían contigo? Pues es una democracia, habrá gente que nunca se convence. No, pero ¿cómo le vas a decir estos seis años, yo voy a hacer cargo del negocio y te voy a llevar por buen camino? ¿Cómo los vas a convencer a ellos? Pues se van a convencer si ven el trabajo que tenemos, y si no se convencen, tampoco pasa nada. Lo importante es seguir trabajando por México. Quiero agradecerte y desearte lo mejor, que México decida lo que tiene que pasar contigo. Gracias siempre. Pestejo mucho que seas la primera mujer de muchas cosas, eso es una punta de lanza, y ser ejemplo siempre es una gran responsabilidad. Te deseo el éxito que México desee. Muchas gracias. Gracias por la charla. Gracias por abrirme este espacio, sé que estás muy saturada de citas y de rutas y todo, pero abrirme este pequeño espacio, lo agradezco y lo agradezco mucho. Al contrario, gracias. Gracias, un placer tenerte aquí. Bueno, pues ella es Claudia Sheinbaum Pardo, es la candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT, Partido Verde. La primera mujer en muchos puestos, la primera jefa de gobierno por elección, la primera que quiere ser presidenta, en serio, en serio, y muchas primeras, y un gran ejemplo. Te deseo mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.